en ninguna manera la biblia dice que mejor son dos que uno cuando el señor te da tu compañera tienes un apoyo tienes con quien practicar tienes con quien consultar mejor son dos que uno dios dijo no es bueno que el hombre esté solo de manera que cuando te da la bendición de tener una compañera el que haya esposa haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová